Domingo a la noche La oscuridad llena este cuarto de penas Tu presencia no llega, no te quiero extrañar Entre sueños te espero, yo solo desespero Lo único que quiero es verte llegar Sigo pensando, nunca te voy dejando Te tengo en las noches y en el día te vas Canciones gastadas, quizás envenenadas Hacen que te recuerde cuando vos ya no estás Hacen que te recuerde cuando vos ya no estás La oscuridad llena este cuarto de penas Tu presencia no llega, no te quiero extrañar Entre sueños te espero, yo solo desespero Lo único que quiero es verte llegar Domingo a la noche pienso en vos y tus doces Estás en mi cabeza, pero luego te vas Estás en mi cabeza, pero luego te vas La oscuridad llena este cuarto de penas Tu presencia no llega, no te quiero extrañar Entre sueños te espero, yo solo desespero Estás en mi cabeza, pero luego te vas Estás en mi cabeza, pero luego te vas